Bienvenidas divinidades a Meditando 24-7 Esta es una meditación que se puede realizar en cualquier momento del día, no hace falta ninguna preparación previa. Tan solo repite las palabras mentalmente, sin interrupción y sin dejar que tus pensamientos te distraigan. Si deseas saber más sobre la técnica de Hoponopono, abre la caja de información de este podcast. Comenzamos en 3, 2, 1… Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las memorias y las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación. Sana, dentro de mí, las memorias y las emocionando esta situación. sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación sana dentro de mí las memorias y las memorias y las creencias equivocadas que están ocasionando esta situación la cri 연� год a seja isabel en la noche perdóname te amo gracias lo siento Gracias.